Buenas tardes, ya casi noches a todos. Muchas gracias por venir a cubrir esta rueda de prensa. Queremos empezar lamentando el retraso que hemos tenido, pero se tuvo que hacer un vuelo de reconocimiento porque la decisión de permitir el acceso a las viviendas de algunos núcleos, que seguidamente daremos cuenta, requería una evaluación desde el aire para garantizar que la decisión era la acertada y que desde luego siempre pensando en la seguridad de las personas, pues queríamos tener la certeza por parte de la dirección de extinción. Me acompaña en esta rueda de prensa el coordinador de los medios aéreos que han tenido un trabajo intenso estas dos jornadas y que también querrá dar cuenta. Por supuesto, la consejera de Justicia, Presidencia y Seguridad, Niaves Leirí Barreto, el presidente del Cabildo, y por supuesto la técnico de la comunidad autónoma, Montse Román. Lo primero que le tenemos que decir es que después de evaluado cómo ha ido la jornada de hoy, hemos tomado la decisión de poder permitir el acceso a las viviendas desde las 10 y media hasta las 10 y media de la noche de la LP1 hacia abajo. Es decir, la parte superior de la LP1, desde la zona del Fallal hasta la Torre del Time, además del barrio del Roque y la zona de la Hacienda del Cura, siguen en este momento en evacuación. Las zonas que le ponemos fin a la evacuación es la parte inferior de la LP1, desde el Fallal hasta el Barranco del Jurado, incluido el pueblo de Tijarafi y Punta Gorda, excepto el barrio del Roque, y las instalaciones del Roque de los muchachos. Es decir, el municipio de Punta Gorda principalmente va a quedar excluido de la zona de evacuación. El horario que se va a mantener es el de la obra, que es de sobra conocido por todos los vecinos, hasta las 10 y media de la noche, y de 10 y media de la noche hasta las 6 de la mañana estará cerrado el tránsito a la LP1, retomándose la apertura a partir de las 6 de la mañana. Tendremos al operativo de seguridad, que también después el comisario podrá hacer la valoración de cómo está enfocado, de tal forma que seguiremos garantizando el acceso y, desde luego, ayudando a todas aquellas personas que puedan tener alguna dificultad. Los medios que vamos a tener esta noche atacando desde Tierra al Fuego van a ser 155 efectivos, que van a estar interviniendo directamente en la zona del incendio, que después Monse podrá aclararles más detenidamente, y en este caso volver a reiterar a la población que, por favor, hagan caso de las indicaciones de todo el personal que está en las labores de incendio, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, policía autonómica, guardia civil, policía local, personal del Cabildo, personal del consorcio de bomberos, en definitiva, todos aquellos que están participando en este efectivo. A lo largo del día de hoy hemos tenido más de 550 personas interviniendo, 10 medios aéreos más uno de coordinación, que luego lo explicará, para mañana, que se está elaborando lo que es la planificación, volveremos a tener 10 medios más uno, y en definitiva, ahora, si les parece bien, nos vamos a ir moviendo para poder explicar. Yo le pediría, presidente, porque estamos en pleno directo, si nos puede explicar un poquito más de cuántos vecinos en el que se calcula que están afectados ahora, es decir, cuántos podrían regresar, si hay más o menos un cálculo, y que nos, para toda la gente que es de fuera, que nos facilite un poquito más de información, de que estamos hablando de todo el murio de Punta Gorda, la mitad de Cijarafe, que nos concluye un poquito más. La barrera geográfica es la LP1, con lo cual, prácticamente todo el núcleo de Punta Gorda y el casco está fuera de la zona de evacuación, el casco de Cijarafe también, pero como se va entremezclando el municipio, según avanza la carretera, que no es una barrera no política, sino geográfica, yo creo que la ciudadanía entiende más que de la LP1 hacia arriba, que las labores están fuera, fuera, en este caso, de la zona que quitamos. ¿Y por qué también otra pregunta? Por lo que he entendido, entre las 10 y media de la noche y las 6 de la mañana, en cualquier caso, se cierra la carretera? 6 y media de la mañana, sí. De las 10 y media de la noche a las 6 y media de la mañana va a estar cerrada. Es un horario que la obra, la ejecución de la obra, se ha estado... Es fácil de asimilar por la ciudadanía. Pero, repito, la barrera geográfica o física es la carretera de la LP1 hacia abajo, hacia la costa, todo va a quedar fuera de la evacuación. ¿Excepto el Roque? Excepto el Roque, por supuesto. Presidente, si me permite una pregunta importante. Todo el mundo piensa exactamente cuáles son las razones, el origen del incendio. Hay una investigación abierta. El punto de arranque del incendio, efectivamente, nos han confirmado, es el fallal. Se habla de la proximidad de un contenedor, aunque no estaría ahí el origen, por lo que nos han confirmado, fuentes autorizadas de la Guardia Civil. ¿Con qué se especula al respecto de esta situación? Porque también es problemático ver cómo un incendio a la una de la madrugada se origina en medio de la noche y en medio de una zona donde no hay población. Yo, ahora mismo, nosotros no podemos especular. Estamos concentrados en las labores de extinción del incendio, concentrados en todo el protocolo que el INFOCA, el plan de incendios forestales de Canarias, establece y serán los cuerpos y fuerzas de seguridad después quienes tengan que elaborar la investigación. Pero en estos momentos nos preocupa más que el incendio se pueda controlar, que no está controlado. Nos preocupa cómo va a evolucionar esta noche, aunque todas las indicaciones climatológicas parece que vamos a tener una noche en la que bajará la temperatura y subirá la humedad y facilitará el trabajo. Nos preocupa el frente de la caldera donde no hemos podido poner recursos todavía porque los tenemos concentrados perimetrando el incendio y la logística del relevo del descanso. Por lo tanto, mientras tanto tiempo habrá de que esa investigación se pueda llevar a cabo, pero no hacemos especulación. Si les parece, ahora por este orden les voy a dar la palabra a Nieves Leidy y a Sergio y después ya al comisario, el coordinador de los medios aéreos y terminará la técnico responsable de la comunidad del toro. Gracias, señor. Buenas tardes. Brevemente, para que los técnicos expliquen el dispositivo y qué es lo que está previsto para mañana decir que hoy se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todos los medios de extinción tanto terrestres como aéreos para poder conseguir atajar los flancos que teníamos todavía con riesgo de reactivarse. Eso no significa que el incendio esté controlado porque no lo está. Que es cierto también y creo que es importante decirlo, confirmará ahora la jefa de servicio de la Dirección General que se ha hecho un perimetraje nuevo y tenemos menos de 4.000 hectáreas afectadas. El perimetraje tendrá que terminar de confirmarse pero creemos que es una gran noticia y que desde que se está actuando de manera coordinada el incendio ha logrado ir frenándose. Eso creemos que es muy importante. Que nos preocupa mucho en estos momentos el flanco de la caldera de Taburiente pero que es verdad que va lento y que con los medios aéreos no solo se ha atajado hoy sino que mañana se podrá seguir trabajando además de que hay personal terrestre dentro y decir además que es muy importante que todas las indicaciones que se han hecho hoy desde el punto de vista de la seguridad se cumplan. Sabemos que todo el mundo quiere volver a su casa pero no siempre se puede volver a casa cuando queremos. Queremos que se haga con toda la seguridad. A partir de ahora lo que nos toca es cumplir con esas indicaciones hacerlo con la máxima responsabilidad y ahora hasta las 10 y media de la noche que permanecerá la carretera abierta poder hacerlo con tranquilidad y seguridad a todos y que por favor se cumplan las indicaciones y terminar diciendo que el dispositivo para mañana sigue siendo prácticamente con los mismos efectivos de hoy y que no vamos a terminar ni a descansar hasta que podemos decir que el incendio está no solo perimetrado sino además extinguido de manera total. Nada más. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, desde ayer yo creo que las noticias podemos valorarlas como en positivo precisamente porque estamos hablando de la apertura de una zona con todas las garantías de seguridad precisamente ya explicaba el presidente del gobierno que la directora de extinción había sobrevolado la zona para asegurarse no puede ser de otra manera y bueno son buenas noticias desde anoche la meteorología jugaba a favor el día de hoy ha sido completamente distinto también en ese sentido del de ayer y los medios han podido trabajar en zonas más concretas precisamente tratando de llevar el incendio donde se había planificado efectivamente la zona que siempre nos ha preocupado es la que puede afectar a viviendas ya sabemos los daños que tenemos en algunas de ellas pero también nos preocupa ese flanco sur de la caldera de Tauriente que el propio director del parque quería visitar in situ en la tarde de hoy para valorar actuaciones en el día de mañana y efectivamente algo que pensábamos que iba a caminar más rápido dentro del parque parece que ha ido más lento de lo que pensábamos en principio lo que es una buena noticia también recordar que además de esos horarios en la carretera en la LP1 la LP4 se abre el acceso al Roque de los Muchachos por ambas zonas y que se mantienen cerrados todos los senderos de la isla es importante que esto lo tengamos en cuenta hay mucha gente que trata de acceder a zonas para seguir la evolución de lo que está pasando y eso es peligroso por lo tanto dejar claro que todos los senderos se mantienen cerrados y por último terminar haciendo un llamamiento también como siempre a la responsabilidad de todos de cumplir con todas las limitaciones que se ponen desde Protección Civil hay que hacer caso a todas las indicaciones de las autoridades porque es la mejor manera que podemos ayudar muchas gracias buenas noches actualmente el realojo de los ciudadanos se está realizando por el cuerpo general de la policía canaria guardia civil y el cuerpo de diferentes cuerpos de policía local de la isla se está acompañando en convois policiales desde los centros de acogida de los llanos de Aridane y de Tazacorte van a estar realizándose convois acompañados de personal policial hasta las diez y media de la noche hasta las diez y media de la noche que finaliza el realojo por lo tanto lo que se solicita de los ciudadanos se solicita colaboración y que a las diez y que el realojo se haga desde ahora mismo hasta las diez y media de la noche actualmente cualquiera de los tres cuerpos policiales estamos trabajando coordinados con el grupo de extinción de incendios que son los que nos dan las órdenes a los cuerpos de policía ningún ciudadano actualmente está en ninguna zona de peligro que pueda ser afectada directamente por el fuego gracias usted muy buenas buenas tardes mi nombre es Rodolfo y soy el coordinador de medios aéreos las actuaciones que hemos elaborado en el día de hoy disculpen las actuaciones que hemos elaborado en el día de hoy han sido atacar el flanco izquierdo-norte con medios aéreos de ala fija lo que son los focas y el air tractor con retardante y espumógeno y se ha creado una barrera física húmeda que nos ha permitido concentrar el esfuerzo de todos los helicópteros en la zona de Tijarafe y en los núcleos urbanos una vez conseguido esto se ha podido consolidar la cola y la parte baja del flanco derecho del incendio y hemos seguido con los trabajos controlando todo lo que es la parte alta de Tijarafe y Tinizara concentrando ahí la mayor eficacia de los medios para poder controlar los núcleos urbanos y ahora nos queda la cumbre y precisamente pensando en la cumbre y en el flanco sur que preocupa con respecto a la caldera de Taburiente una vez los medios están destinando a esto pero una vez se puede intervenir allí ¿con qué medios se puede intervenir? porque es una orografía bastante compleja no sé desde el punto de vista de los técnicos cómo se puede evaluar esta situación si hay un temor que a ver el Parque Nacional no deja de ser un recurso importantísimo y sería un daño medioambiental irreparable ¿hay un plan de acción en este sentido o hay cierta incertidumbre? Entonces ¿puedo contestar? Sí, contestar una parte Con lo referente a la actuación de los medios aéreos en esa zona el problema que estamos teniendo es que no hay viento en zona entonces el humo se nos está juntando junto con el techo de nube y no hay visibilidad una vez el viento nos cambie y podamos tener visibilidad con los helicópteros más ligeros podemos atacar esa zona sin ningún tipo de problema y con total seguridad para los medios aéreos pero necesitamos tener visibilidad por eso lo que hemos hecho es intentar subir de los núcleos urbanos hacia la cumbre llevando todo lo que es la fuerza del fuego evitando las casas y concentrando los esfuerzos donde nos hace falta pero cuando realmente se abre el cielo y tengamos visibilidad una visibilidad bastante amplia podremos trabajar sin problema Buenas tardes comentar que como ya han apuntado antes hoy hemos estado analizando en el puesto de mando junto con técnicos especialistas tanto del Cabildo de La Palma también con colaboración con otros Cabildos una estimación de las hectáreas que podría ser inferior a la que habíamos dado en estos días esto se acabará de confirmar pero se ha estado haciendo un perímetro en base también a estos puntos calientes que hemos estado obteniendo y ya ahora en el trabajo de ir perimetrando e ir confirmando y consolidando todas estas zonas que ya están bien trabajadas pues se ha hecho una estimación y podríamos mañana seguramente podremos dar una información más determinante pero está hablando de que incluso podemos estar en mil hectáreas por debajo de las que habíamos estado dando esto lo acabaremos de confirmar pero hay varios ya mapas que nos confirman esta situación dicho esto igualmente hemos mantenido todos los recursos y además se han incrementado para el día de hoy han llegado también recursos de la isla de Fuerteventura y también de Lanzarote y de Gran Canaria de manera que se van a incorporar especialmente en la noche y van a estar trabajando principalmente la zona de la Cruz del Llano y el barranco de Izcagua y la zona del Reventón principalmente van a estar trabajando tanto la unidad militar de emergencias como las brief las de irif todos los recursos de intervención y estos de los cabildos que han llegado en apoyo estarán trabajando en estas zonas y también en el parque habrá también retén del parque nacional en esta zona en la noche para estar haciendo también esta vigilancia después de que precisamente como comentaba el coordinador de medios aéreos hemos tenido una ventana buena de actuación que se ha abierto de esa nube que se había metido más bien al principio del día y ha habido una ventana muy buena por la primera hora de la tarde que ha permitido trabajar muy bien a los medios aéreos y eso pues bueno pues ha dado un buen resultado y mañana la operativa es la misma se va intercalando según los recursos que tengamos y la meteorología que tengamos si hay meteorología muy compacta de nube pues se pone un helicóptero más ligero que pueda volar en esa zona y si ya se puede disponer de otros helicópteros más medianos o que puedan incluso de más altura como los de a la fija en ese momento también se incorporan a la operativa y quedarán y quedarán solo en la parte de vigilancia la zona baja de Garomé y de Timizara quedarán solo ya en vigilancia de evolución como ya se ha comentado ya hoy va a haber una progresiva realojo de la zona de Punta Gorda de manera que en esta ventana de estas dos horas pues estas personas ya están pudiendo acceder a sus viviendas luego permanecerá cerrada la carretera por las obras y mañana pues a las seis y media se volverá a abrir y mañana por la mañana será también cuando podamos volver a valorar a primera hora de la mañana cómo han ido estos trabajos de extinción durante la noche para poder volver a darles pues esta información la confirmación de si tenemos también de las hectáreas y de la evolución del incendio que ahora mismo permanece activo y esta es la fase en la que se encuentra ahora mismo y recordar a la población que no estamos en una situación de normalidad absoluta que todavía el incendio es un incendio activo que es verdad que el viento y la topografía lo ha condicionado mucho pero que ya hay personas que van a poder volver a sus viviendas y esperamos mañana poder volver a hacer esta valoración y darles las novedades en este sentido gracias durante el día de hoy la noche pasada ha habido algunas pequeñas reactivaciones no solo de suelo también alguna de copa puntualmente por algún cambio de la dirección del viento pero que ha sido extinguido inmediatamente sí que es verdad que todos los recursos que además están dimensionados además para esta noche para poder hacer un buen trabajo de acabar de perimetrar y poder pues liquidar todo lo que sea posible y sí que lo que vemos es una evolución que es muy diferente de la de ayer y que ahora pues esperamos que en esta noche pues se puedan hacer todos estos trabajos con estos refuerzos añadidos y ya mañana con las primeras informaciones podamos dar una nueva valoración en ese rey que son los vecinos a sus casas que se ayudará con medios no sé si con guagua con ambulancia a regresar a sus hogares se lo pregunto porque ahora mismo una compañera que tenemos en parte de esos albergues les están preguntando cómo pueden hacer esos accesos si cogen sus coches privados si se va a hacer de manera conjunta sí Cruz Roja puso a disposición estos recursos de movilización cuando tuvieron que evacuar a estas personas y así mismo se van a poner a la misma disposición de hecho se ha estado comentando antes de la reunión de valoración cómo hacer también pues todo este pues esta vuelta es decir deshacerlo el camino andado y se comentó que se pondría a disposición con los mismos recursos pues nada muchas gracias si la vida en las zonas en las que se puede regresar es una vida completamente normal sin tomar ningún tipo de prensa es decir me refiero como el tema de confinamiento o algo así nada en ese sentido por supuesto con mucha precaución como es lógico si, si, si la zona se ha determinado que es una zona en la que pueden volver estas personas y así se ha determinado por la dirección de extinción que además ha hecho esta última confirmación y verificación y así se ha determinado por la dirección técnica también y así se ha comunicado y así ya yo creo que ya se está ejecutando y pues los desplazamientos pues como siempre con normalidad sin prisas y tranquilamente para volver a casa y nada más gracias